Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrador general o un celular marca Zengua el modelo es el S471, este método gente del hard reset significa borrarlo completamente y dejarlo como nuevo así como cuando lo estrenaron la primera vez, bueno también les va a permitir corregir muchos errores sobre todo la lentitud que a través del tiempo se hace muy lento y no se desarrolla bien bueno con el teléfono 100% apagado vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar cuando encienda solamente soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen y soltamos el botón aparece el pequeño menú muy conocido con el botón de bajar volumen bajamos hasta la opción llamada WIPI Data Factor Reset y tocamos el botón de encendido bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y comenzará el reseteo listo, ahora bajamos a la opción llamada WIPI Cache Partition y tocamos el botón de encendido bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido listo gente, aquí ya hemos terminado aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo el botón de encendido o bien si ustedes gustan también pueden apagar su teléfono seleccionen la última opción Power Off en mi caso pues yo lo voy a apagar y toco el botón de encendido listo gente, cuando vuelvan a prender su teléfono se dará cuenta que va a demorar alrededor de 5 minutos en arrancar esto es normal cada que hagan este tipo de procedimientos bueno gente, si les fue de utilidad mi videotutorial no olviden darle like al video así mismo les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima